Antes de iniciar les aviso que el ganador de Spotify Premium saldrá justo después de que publique este video. Gente como están yo soy Daiko, bienvenidos al canal, el día de hoy les quiero compartir la respuesta de Duki para Lenny, aunque supongo que ya se la saben, pero aún así la quiero tener en el canal para que cuando el hijo de Duki mire los videos sobre su papá, se dé cuenta que el Duco no se guardaba nada y decía lo que pensaba sin importarle las consecuencias, así que iniciamos. La controversia entre Duki y Lenny Tavares inició porque Duki salió a defender a Paulo Londra, Duki atacó a Lenny, Lenny respondió burlándose y ahora Duki volvió a responder más enojado. ¿Quién te dio pauta? Paulo pegándote con nena maldición, no tenés un feed, cabrón. O sea, lo regalaste a Paulo por sacar una canción más, traicionaste a un colega, eso es de fecas. El público argentino les da muchísima escucha a todo el habla hispana y ustedes no se lo devuelven nunca. Va, ustedes no, vos, los arandados como vos, tenés que ser más humilde y respetar. ¿Qué querés guerrear? Hagame una tiradera, bacho, te da para escribir. Hagame una tiradera, voy yo, ¿querés eso? Para ver si escribo o no, para ver si rapeo bien o no. Vos, un producto, una planta de industria, un producto armado, cabrón. El público argentino es lo mejor que hay, loco, y hoy en día en género urbano representa demasiado. Y ustedes le dan muchísimo escucha a todo el mundo, entonces se merecen amor. Y que él venga a decir y a mezclar que con los trappers argentinos no sé qué, no se llega con ningún trapper argentino. Él lo hace para ser amarillista y me rompe las pelotas eso, ¿entendés? Y yo nunca me voy a callar lo que pienso, así que si alguien le molesta empieza a acostumbrarse. Y ustedes tampoco tienen que callarse lo que piensan, obvio, sin faltar el respeto de más. Y si yo falté el respeto, fue porque me pareció que lo que habían hecho ellos era una masura. Duki básicamente está diciendo que Lenita Bares es un títere de la industria y que además no pega ni un tema solo, que traicionó a Paulo por unos cuantos pesos y que se quiere hacer el bueno con la gente de Argentina cuando no se lleva con nadie. Igual mucha gente se enfocó en cuando Duki dijo que si quería lanzar una tiradera, aquí es cuando la cosa causó revuelo porque la verdad es que estaría bueno. Aunque no creo que pase, pero igual habrá que esperar. Por su parte la gente de Argentina salió a aplaudirle a Duki porque para ellos lo que estaba haciendo era correcto. Y a pesar de todo, estaba defendiendo a su bandera. Básicamente un líder para toda su gente. Luego después tenemos abierta la posibilidad del junte entre Echo y Trueno. Echo hace poco fue entrevistado y reveló que hizo una invitación a Trueno para colaborar. Le envió sus barras para que las chequeara y Trueno le dijo que sí, pero aún no se concreta nada. A pesar de todo, Echo dice que si Trueno no se monta, él sacará el tema porque lo tiene que hacer sí o sí. Ya por último quiero recordarles que el viernes 15 de mayo voy a iniciar el sorteo para agradecer por estos 100k de suscriptores. Sortearemos 3 Samsung Galaxy A30, 3 micrófonos para grabar sus temas o para hacer videos, 2 pares de zapatillas, 3 tarjetas de regalo y también una gorra para toda la bandita. Ese día les voy a decir cómo tienen que participar, cuáles son los requisitos y todo para que de una vez se pongan al tiro. Además, también el viernes vamos a seleccionar a los 3 ganadores del concurso anterior de un micrófono, el paquete gráfico y Spotify Premium. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, chao.